¿Qué te cuento? Ángel Aguilar iniciará su Tour 2021 en la Ciudad de México. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Por primera vez en su carrera, Ángel Aguilar se presentará en solitario en la Ciudad de México, lo que marcará el inicio de su Tour 2021 y también el primer show que ofrecerá en México con su gira. Pues hay que mencionar que en la pandemia pausó sus presentaciones por la Unión Americana en febrero del 2020 y que entre sus otros logros puso a su máxima capacidad el Microsoft Theater de Los Ángeles, California. Será el próximo 21 de agosto que Ángel Aguilar llegará al escenario de la Arena de Ciudad de México con un show totalmente nuevo, lleno de mucha música, fiesta, una gran producción y por supuesto, todo el talento de la princesa de la música mexicana. Durante la pandemia, Ángela se dedicó a trabajar en su música, lanzando temas como Dime Cómo Quieres en colaboración con Christian Nodal, En Realidad y Ahí Donde Me Ven, mismo que fueron muy bien recibidos por el público. Además de varios proyectos en los que formó parte como que no se apague la música desde la azotea y por supuesto, seguirá al lado de su padre Pepe Aguilar en el Jaripeo Sin Fronteras. Ángela Aguilar se sigue preparando para poder regresar a los escenarios totalmente renovada y con exitosos temas para poderlos cantar junto a sus fans que ya esperan volverla a ver en los shows en vivo. Ángela no deja de trabajar y propone nuevas ideas musicales, ya sea en colaboración con grandes intérpretes así como su propia carrera musical. Pero bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.